Soy desagradablemente sentimental, soy un hombre, estoy muy sensible a lo cual no escribo, trato de, bueno, este debe ser tu pudor, no como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente la gente supone que esa álgebra corresponde a una es que fue realidad, pero no es así Ay, hace mucho me dolía, pero para sacarlo necesito melodías no entienden mi licantropía, escribo a la medianoche por trabajar todo el día entonces me siento vivo, me dieron una pluma y me sentí bendecido aunque aún no me hago rico, con todo lo que escribo me sirve para expresarme y eso es más de lo que pido pienso constantemente, mi mano arroja, aloja lo que aloja el subconsciente hice del papel una extensión de mi mente y solo así conseguí espacio suficiente ahora lo necesito, mis ideas ya no caben en el cuerpo en el que habito compito conmigo, a veces pierdo, lo admito pero yo solo me gano, si me lo permito esta noche no me alcanza este beat se me termina me quedo sin tinta, revienta mi bocina escribo de lo que escribo, lo llamo metarrima esta noche no me alcanza este beat se me termina me quedo sin tinta, revienta mi bocina escribo de lo que escribo, lo llamo metarrima Hace tiempo escribo diario Hace años que leo diario Analizo las palabras más de lo necesario Y ahora veo un rompecabezas en el diccionario Construyo con contradicciones Mis ojos ven la palabra y la descomponen Le arranco todas las letras, puntos y alineaciones Y con cada signo creo otras constelaciones Un empresario que alucina La bóveda celeste ahora es mi banco de rimas Imagina más de las que te imaginas No importa donde veas, el cielo no se termina Así que hay letras para rato Como las obras no leídas No saco lo que quiero pero trato Pues para sacar todo me hace falta vida Esta noche no me alcanza Este beat se me termina Me quedo sin tinta Revienta mi bocina Escribo de lo que escribo Lo llamo meta rima Esta noche no me alcanza Este beat se me termina Me quedo sin tinta Revienta mi bocina Escribo de lo que escribo Lo llamo meta rima Lo llamo meta rima Gracias por ver el video.